¿Qué es Santander Emprende Digital? Santander Emprende Digital es una estrategia organizada por la administración departamental. Es un proceso de ruta de reactivación de la parte económica de nuestro departamento. Esto es muy vital. Santander necesita incentivar el comercio electrónico, incentivar estrategias de posicionamiento y visibilidad para sus empresas a partir del marketing digital. Tenemos más de 4.000 inscritos. Hemos tenido una interacción con la gente muy importante en cada uno de los testimoniales que se han venido desarrollando y creemos que estamos generando una construcción colectiva del emprenderismo, del uso de las tecnologías de la informática y comunicación como herramienta fundamental para desarrollar empresas. Muchos de las buenas prácticas que están viendo en un evento como el que traen acá durante estos cuatro días son los espejos del éxito que ustedes pueden tener.